Micaela llevaba un año viviendo en soledad, rodeada de las viejas paredes de la casa que sus padres nunca pudieron reparar. Cada noche despertaba soñando con el accidente en el que ellos fallecieron. Cuando acababa de cumplir los 15 años, sus padres decidieron emprender un negocio en las afueras de la ciudad porque sus finanzas no eran las mejores posibles. La casa sufría filtraciones en el techo, las paredes tenían grietas y ellos prometieron que repararían todo cuando empezaran a ver los frutos del negocio que iniciarían. Micaela no les acompañó aquel día porque tenía que entregar una tarea muy importante, sin embargo ellos le dijeron que quedaba la comida en la estufa y que si surgía una emergencia ella sabía dónde estaban sus ahorros. Los señores salieron y sufrieron un accidente mortal por lo que ella quedó huérfana, sin embargo se mantuvo oculta en la casa casi en ruinas para no ser llevada a un hogar sustituto. Sobrevivía con los ahorros de sus padres y tenía la ventaja de no tener vecinos en las casas de al lado. Sin embargo su vida no era nada fácil pues entre los gastos de la escuela y la comida se le estaba yendo el dinero. A diario buscaba empleo pero parecía que las puertas se le cerraban en todo lugar, hasta que un día encontró tirada una billetera que en su interior tenía cerca de mil dólares y varias tarjetas de crédito. La chica pensó que con aquel dinero podría resolver su crisis fácilmente, sin embargo recordó que la educaron para ser honesta. Así que se dirigió a la dirección que aparecía en el documento de identidad que había en la cartera y llegó hasta una inmensa mansión. El señor Howard, propietario de la billetera, la recibió con asombro al ver que la muchacha llegaba a devolver el dinero intacto. En realidad eres honesta, oye, como tú hay pocas personas que quedan ya en esta vida, así que puedes pedirme la recompensa que quieras. Incluso puedo darte este dinero que me has devuelto, dijo el hombre de barba blanca y de mirada bondadosa. Micaela meditó por unos minutos y luego le dijo que ella lo que en realidad necesitaba era un empleo, así que él le dijo que trabajaría en la cocina de uno de sus restaurantes. Ella estaba muy feliz. De inmediato fueron al local. Ella conoció a quienes serían sus compañeros y todos estuvieron dispuestos a ayudarle a familiarizarse con el trabajo. Al día siguiente empezó a laborar y resultó muy eficiente. Cuando tenía tiempo libre ayudaba al chef a cocinar e incluso, si estaba muy lleno, ella salía a servir a las mesas. Cuando llegó el día de su primer salario, recibió más de lo acordado y fue gracias a que la gerente dio un informe muy positivo de ella y el señor Howard decidió compensarla. Ella planeaba comprar ropa y zapatos. ¡Qué buena falta le hacían! Pero al regresar a casa vio que la vivienda vecina estaba abierta y de ella salía olor a comida quemada. Entró y de pronto la sorprendió una niña que la saludó. Luego salió Billy, un chico de penetrantes ojos azules que estaba asombrado porque ella entró sin avisar. Tenía la cuchara de cocinar en la mano y se presentó. Su hermanita era Alexa y le comentó que estaba cocinando para su madre, que estaba en cama. La chica les dijo que volvería enseguida y fue a comprar comida para todos. En ese momento los chicos le contaron que su madre tenía un tumor que le habían descubierto hacía ya unos meses, pero que no contaban con el dinero para pagar la cirugía. Micaela, por supuesto, se solidarizó con ellos y empezaron a cultivar una bonita amistad. Una semana después ella pidió audiencia con el señor Howard y le pidió un préstamo para pagar la cirugía de la madre de sus vecinos. El benévolo hombre sonrió y le preguntó para qué quería semejante cantidad y ella le expuso el caso de la mujer y le prometió que le pagaría hasta el último centavo. Mensual puede descontarme la mitad de mi salario y de esa forma voy a pagarle más rápido. También puedo hacer horas extras y todo lo que usted considere necesario, dijo Micaela. Me recuerdas mucho a mi hija Emily, dijo el hombre, quien no pudo evitar que las lágrimas asomaran a sus ojos. Ella era físicamente parecida a ti. También era noble y muy decidida, así que te haré ese préstamo en nombre de mi hija, respondió el señor Howard. La chica salió feliz y cuando le contó a Billy la gran noticia, el muchacho saltaba de felicidad y le prometió que buscaría un empleo cuando su madre se recuperara, para de esta manera ayudarle a pagar el dinero. Tres semanas después, la señora ingresó al quirófano y Micaela ya había pagado absolutamente todo. Sin embargo, una vez que la mujer estaba fuera de peligro, ella le dijo a Billy que fueran con su hermana a agradecerle al señor Howard porque aquel préstamo fue una bendición para ellos. Los chicos llegaron hasta la oficina del hombre de negocios y éste los recibió afectuosamente, hasta que un detalle de la niña le llamó la atención. Tenía un lunar en la mano izquierda idéntica al de su hija Emily. En ese momento, entre angustiado y expectante, el señor preguntó el nombre de la mujer a la que había ayudado a salvar y al escucharlo, por poco, y se desmaya. Llamó a su chofer y le pidió que los llevara al hospital. Al entrar a la habitación de la mujer, su cabeza se hizo un nudo y la recordó cuando a sus 22 años se fue de la casa, encaprichada con el amor de un mal hombre que era el padre de sus hijos. Ella había sufrido hambre y pobreza al lado de los niños, pero su orgullo no la dejó buscar a su padre. Sin embargo, gracias a Micaela, él ahora estaba a su lado en aquella cama, llorando de la emoción. Cuando Emily despertó, pensó que estaba soñando. Sin embargo, al saber que su padre realmente estaba a su lado, le pidió perdón por todos los errores del pasado. Al salir del hospital, Emily volvió a la mansión de su padre junto a sus hijos y decidió adoptar a Micaela porque, sin llevar su sangre, había estado dispuesta a pagar su operación con tal de salvar la vida. La vida de todos cambió para siempre y Micaela pasó de ser la lavadora de trastos en el restaurante a gerente de la cadena de alimentos porque siguió sus estudios y además se casó con el apuesto Billy. La nobleza de su corazón hizo que la vida la compensara con creces por aquel gesto de amor al prójimo que ella había tenido. Amigos, hasta aquí llega nuestra historia del día de hoy. Esperamos realmente haya sido de tu agrado y te invito a que nos acompañes en nuestro próximo video. Un abrazo y hasta pronto.